Que es lo que mi gente en el video de hoy estaremos visitando un lugar turístico Venga ven acá Yo te tengo un reto Vale Tu voy a aquella escalera Y corriendo, deja la patineta abajo Y hace un baile donde esta la muchacha ya Vamos Y esa es lo que era Estamos aquí en la zona colonial Entonces vamos a alquilar una patineta eléctrica para andar en la zona colonial entera Loco Pon la ubicación para llegar Aquí tenemos la ubicación Loco pero es para atrás Es para atrás Ya ustedes saben mi gente Vamos a andar lugares turísticos Hablamos ya Música 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 ¡Ay ay ay! Para allá, para allá, ahí queda. Yo creo que para allá, no es por ahí no. ¿Es por ahí? Espera por ahí. Por allá mira. ¡Mami! Dale, sube. Yo pensaba que era por aquí. Por ahí mira, por ahí. Por ahí, por ahí, por esa entrada. Vamos a parar en un lado, qué sé yo. Vamos a parar. Sube, sube. Eso sube. Eso sirve bruto, eso sube como un camión por ahí. Para bruto es que sirve. Acelera esa cosa como un camión. Era por allá abajo. Era por allá abajo. Acelera a la pared. Ok. 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 ¿Qué es lo que es lo que? ¿Cómo se dice la música? ¡Anda, Murlet! ¡Estamos enotados la llipeta! ¡Está volado tú! ¡Está volado tú! ¡Está volado tú! ¡Ven acá! Yo te tengo un reto. Tú voy a aquella escalera y corriendo, deja la patineta abajo y hacer un baile donde está la muchacha allá. ¡Vamos! Allá arriba, allá lo último. ¡Sí! 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 Te reto! Te reto en la patineta que vaya así parado y vos se va a acabar el mundo! ¡Se va a acabar! ¡Atoa! ¡Sí! 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 Bueno, mi gente, como ustedes pudieron ver, está cayendo el Real Aguacero. Hasta la cámara está todo mojado. El teléfono, mirenlo. ni siquiera puede. ¡Ja, ja, ja! ¡Te murieron! ¿Te murió? ¡Te murió el teléfono! ¡No, pobre, carita! ¡No, pobre! está cayendo loco todavía está cayendo agua todavía loco ok loco, óyeme ya tengo el tuyo, lo pensé óyeme cual flow vamos a darle para atrás vamos a darle para atrás y ahorita que el charco tú vas a venir y bate bate vamos a darle para atrás acelera compañero, acelera no hay colo no hay freno vamos al flow ya ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí ¿Qué es lo que tu haces? ¿Tú doblas los pies? ¡Suscríbete! Es mi madre un tapón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!